En el barrio El Vallado, en el suroriente de Cali, lo que se respira es pura alegría. Buenas tardes caballero, como si que más hombre viene o no. El que la vive contagiando es un hombre que vivía a mil por hora y hoy está bacaneado con el poder de la tecnología. Se llama Juan Carlos Palacios y es el tendero más feliz de toda la ciudad, porque gracias a una alianza entre el Ministerio y la Fundación Carvajal, pudo modernizar su tienda. Realmente yo sin esto en este momentico no estuviera creciendo como lo estoy haciendo en ese momento. En estos seis metros cuadrados ubicados en la mejor esquina del barrio, vende 850 productos, desde minutos celulares hasta comida para perros, incluyendo alfileres y papitas fritas. Atender clientes y proveedores y llevar las cuentas les robaba los días y las noches hasta que llegó la tecnología. Cualquier persona, mireme, cualquier persona que reciba una indicación puede manejar esto. Esto es lo más de fácil. Primero recibió capacitación y acompañamiento permanente del Ministerio y de la Fundación Carvajal, que en menos de seis meses ya logró que 500 tenderos le den un vuelco fundamental al negocio, mejorando su productividad y la calidad de vida. El consejo que yo le daría a mis colegas es que realmente no lo piensen, no lo duden. Ya échale mano a la tecnología, porque con la tecnología avanzamos. Pero además recibió esta tableta dotada de un software especializado que se convirtió, como él lo llama, en su pana favorito. Con esta herramienta maneja la tienda con los dedos. Por ejemplo, puede monitorear sus inventarios y escoger cuál proveedor le da mejores precios. En el cuento de las leches, ya yo me puedo meter y allí me muestra a cuáles de los tres proveedores son los que me manejan mejor precio a mí. El que tiene tienda, que la atienda, dicen por ahí. Pero gracias a esta llave imperdible no hay preocupación para un hombre que hoy asegura que en adelante ninguno de sus sueños se quedará en obra negra.